Ante las versiones de la revista especializada en negocios Fortune de que no se va a construir la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, para el director de Fomento Económico y Turismo de Saltillo, Mario Mata Quintero, esto no tendrá una repercusión negativa en la región sureste. Recordó que desde hace meses ya se venía rumoreando la cancelación de la armadura por parte del magnate Elon Musk. Sin embargo, aceptó que entre más empresas lleguen a la región es mejor, pero la potencial cancelación de Tesla no implica una afectación directa. Con imágenes del staff para Telezócalo, Arturo Estrada.